Ministerio del Interior Escuela en el Colegio de América Posterior a ello yo quería ser oficial de policía En ese tiempo no había una escuela de formación de policía Intenté por seguir en la Politécnica sistemas que también me apasionaba Sin embargo, un 8 de septiembre se aperturó la escuela de formación de policías en el Ecuador Y ahí apliqué y aquí me tienen ya de coronel Mi motivación para ser policía fue desde unos 7, 8 años de edad En ese tiempo en el oriente teníamos solamente televisión en blanco y negro Y ahí había un programa que se llama Pepper Anderson, la mujer policía investigadora Entonces me apasionaba ese tipo de programa y creo que ahí desarrollé ya esos deseos de ser policía Bueno, nosotros somos producto de una promoción de 1983 Que por primera vez se aperturó el llamamiento Y ingresamos a postulación casi 700 mujeres De las cuales fuimos seleccionadas las pruebas 32 Y 32 ingresamos al proceso de formación Realmente fue para nosotros todo innovador Porque no sabíamos a qué habíamos ingresado, ni siquiera teníamos una idea Y incluso en ese tiempo nuestros instructores tampoco sabían a qué se iban a enfrentar Sin embargo, habían recibido sus procesos de formación para tratar con mujeres Estoy hablando hace aproximadamente 31 años Justo que lo cumplimos el 17 de octubre Entonces siempre fue bastante nuevo para nosotros Y unos retos de aprender a vivir primero entre mujeres Internadas y posterior relacionarnos con nuestros compañeros varones Fue bastante interesante, bastante motivador Cosas buenas, cosas malas Pero luego alcanzamos la graduación En 7, no recuerdo exactamente si fue el 7 de agosto Y nos graduamos como subtenientes de policía 26 compañeras Al inicio no fue fácil Realmente era una institución Que no estaba destinada para tener mujeres Y más aún mujeres antiguas que estén al mando de clases de subtenientes Teníamos anécdotas como cuando nos reportábamos Nosotros en ese tiempo a la central de radio Nos gritaban, vayasen a la cocina ¿Qué hacen en la policía? Pero sin embargo, poco a poco El ambiente de trabajo nos fue relacionando E involucrando unos con otros Y luego han pasado los años Y ahora somos aceptadas por los hombres Por la ciudadanía Porque este proceso no solamente fue interno También en la ciudadanía Igual recibíamos gritos por parte de hombres Y mujeres que nos decían ¿Qué hacen en la institución? Es una institución solamente para hombres Pero hemos superado y hemos estado aquí Y aquí estamos Con el grado de coronel Es de las primeras mujeres de línea No he podido yo articular Mantener un equilibrio Efectivamente entre lo personal Y lo institucional Siempre hay un costo de oportunidad Y en este caso El costo ha sido la familia Ellos me han apoyado muchísimo Y han entendido mi carrera Porque saben que soy feliz siendo policía Entonces me han apoyado muchísimo He intentado en algún momento Mantener el equilibrio Pero siempre he tendido a estar más En la institución que en la casa De madre soy exigente con mis hijos Al mismo tiempo soy cariñosa Bastante sensible No solamente con mis hijos Sino con la realidad de las personas De los muchachos, jóvenes, niños Ancianos, adultos De lo que les pasa Todo el mundo se llama la atención De haber tenido yo cuatro hijos Pero ahí estoy Porque dicen que no parezco Tener cuatro hijos No solamente por lo físico Sino porque Dicen que figuro una dureza total Pero no dentro de la dureza Soy bastante sensible A las realidades de los seres humanos De esposa También trato de cometer De estar cumpliendo el rol de esposo Bastante crítico también es Por cuanto mi esposo también es policía Entonces ahí se van complicando los roles Y gracias a él también he logrado Mantener en mi institución Porque él comprende Y comprende cuando nosotros necesitamos Darnos la mano Y hay veces que él está trabajando Y yo estoy descansando O viceversa Pero trato también de ser Amorosa, cariñosa Respetuosa Íntegra Con el entorno del hogar Y del respeto al esposo La vida policial A nosotros nos ha dado muchos retos Realmente el mismo Hecho de ingresar A la institución A mujeres A la institución Ese ya es uno de los retos Que nos dio la oportunidad La institución Y también la vida misma Luego Nos graduamos Nos mandaron a áreas de trabajo Exclusivamente destinadas para mujeres Posterior A las primeras antigüedades Nos mandaron Hacia el servicio urbano Porque en primera instancia No fuimos Porque tenían un recelo De saber Qué es lo que va a pasar Con las mujeres Frente a un delincuente Iniciamos La vida en servicio urbano Con la creación De los PAI Los puestos de auxilio inmediato Y ahí Fuimos bastante reconocidas Por la comunidad Querían Aumentos Estamos lideradas Por seis mujeres Ahí los PAI Al mando de aproximadamente Como 800 hombres Y fueron retos Bastante Buenos Porque La ciudadanía No solamente Era Esa Esa firmeza De las mujeres Sino también El acercarse Y entender Y entender Y entender Ese ha sido Uno de los más retos Los mayores retos Que nosotros Como mujeres Hemos tenido En la carrera Luego poco a poco Fuimos avanzando Y hemos cumplido Todos los cargos O los servicios A los cuales nos ha mandado La policía Y lo hemos hecho Con competencia O sea Solventes Y entiendo Que Por ello Es lo que Hoy Con la finalidad De establecer Una equidad De género La jerarquía Nos permite Ya asumir El cargo O en este caso De directora De la escuela Superior de policía No es la primera vez Que se encuentra Como directora De la escuela Superior de policía Sí Pero como directoras De una escuela No Ya hemos tenido Compañeras nuestras Y bondaza Ella ya estuvo De directora De una escuela De formación De mujeres En Atahualpa En Santa Elena Ahorita Actualmente Tenemos A la mayor Albita Villagrán Que también Es directora De una escuela De mujeres Pero En la escuela De formación De policías Por la jerarquía Sí Efectivamente Es la primera Designación De un cargo Para mujer Mi mensaje Para nuestras Mujeres Acá en la escuela Y también Para nuestras mujeres Que están todavía Ciudadanas civiles Es que La carrera De ser Una mujer Policía Es apasionante Definitivamente Y si tienen Vocación Para ingresarlo A formar parte De la policía Nacional Que ingresen Y que disfruten Cada momento De su vida De ser policía Realmente A pesar de los roles Que tiene una mujer Policía Como madre Hija Esposa Ser policía Yo creo que Ha sido lo mejor Que me ha pasado Y si volverían a ser Volvería a ser policía Ministerio del interior Ministerio del interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.